A ver vamos, el niño Vamos a cantar esto a todos Vamos a cantar esto a todos Dice Por qué, por qué Tu venta de patria en el sol Dormí a robar la parte en la vela Llena de tu amor Quiero ayudarte Que no me asusticaré Que no me asusticaré Que no me asustaré Que no me asustaré Que no me asustaré Y que no me asustaré A ver cómo dicen Mi asustaré Néquil Y tú, mi asco, la paz y el corazón entre el amor. ¡A ver que siga el grito de Agnesa! 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 Gracias por ver el video.